Y son las quienes participaron en este hermoso momento, además, anticipando lo que viene, recuerdo que ya estamos entendiendo y pronto, ¿qué viene la catapulta? Bueno, por favor, nuevamente, nuevamente, hoy son de poderes a mano, a viso y tuyo. Escucho, bueno, ¿cómo se llama? ¡Sí! ¡Nueve dos! ¡Nueve dos! ¡Excelente! ¡Muy bien! Hoy iniciamos una campaña muy importante para toda la comunidad nuestra que tiene que ver con la violencia escolar, con prevenir acciones de violencia escolar, detener también lo que hemos ido abordando este año. Ha sido un año muy complejo en términos de abordaje de todas estas temáticas y por eso que quisimos enmarcar esto con una campaña que moviliza a toda la comunidad. Esta campaña se llama Ponte a su lado y el foco de esta campaña tiene que ver con el rol del testigo, con hacernos parte, con no normalizar estas situaciones. Y bajo tres conceptos claves. El apaño, apaño a quien lo pasa mal, a quien sufre situaciones de maltrato, de violencia, de bullying, ciberbullying. Incluir, incluir a quien por distintas razones está un poco excluido de los grupos cursos, un poco exilado y que también vive situaciones de maltrato o que le provocan daño en el fondo. Y lo más importante y clave también es el concepto de avisar. Avisar situaciones que se desibilicen. Recuerda que estas malas conductas, malas prácticas se dan por general en los estudiantes. Por lo tanto, son ellos quienes las ven primero. Y ahí lo importante de poder avisar. No sentirse sapo tampoco, no sentirse acusete, sino que bajo conceptos de avisar para poder apoyar a quien está sufriendo. Pero ser empático. La empatía también es un concepto clave de esta campaña. Y principalmente poder movilizar a toda la comunidad. Sabemos que si la familia no trabaja y no responde también frente a estas temáticas, es muy complejo para el colegio solo. Pero un trabajo en unión, ya en conjunto. Y obviamente el colegio también, como por ejemplo esta campaña, y acciones que estamos haciendo con redes externas, para de dinero, senda y también lo que hacemos nosotros como colegio, poder abordar estas situaciones y ir mejorando día a día. Así que eso es. Vamos a estar un mes trabajando duro en esto, con mensajería de texto, con videos también de la familia, para que se reflexione en casa. Y el trabajo en conjunto en el colegio, en clases de orientación, y en actividades como la que tuvimos hoy día, que refuerce este trabajo que es muy importante para nosotros. Seguimos reconociendo habilidades y talentos de ustedes, nuestros estudiantes. Continuamos con el buen clima y la buena convivencia, y el buen trato en que hoy, la estudiante Martina González, de tercero medio, nos presentará una hermosa canción, entregando un mensaje de esperanza y amor. ¡Fuerte el aplauso para la compañera! 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 y también hay un área donde hay un grupo de señores también que está trabajando en un taller que creo que esto también fortalece mucho a la familia. En general, el colegio sí está mucho haciendo un trabajo de inclusión donde los niños se respeten, se valoren entre ellos y sean capaces también de escucharse y de saber que todos están preocupados y hay mucha estimulación donde el crecimiento sea integrado. Y hoy, como comunidad, como colegio, iniciamos una tremenda campaña, la campaña Ponte a su Lado. Todos sabemos que el retorno no ha sido sencillo, que los colegios no hemos visto enfrentados diversas situaciones de violencia, de bullying, de cyberbullying y que en estos dos años pasados de pandemia se gestaron y generaron muchas cosas desde casa. Hoy día, también buscando soluciones alternativas, damos con esta campaña donde movilizamos a toda la comunidad en tres conceptos importantes apañar, incluir, avisar. Sabemos que el trabajo no descansa en este mes que vamos a tener sino que este es un inicio de lo que podemos ir realizando como comunidad, como colegio. Creemos y sabemos lo importante que es poner los temas sobre la mesa. Lo hemos hablado con nuestros apoderados, lo hablamos con nuestros estudiantes, lo hablamos nosotros como funcionarios. Una forma de poder hacer frente a todo esto es todos visibilizar los problemas pero también trabajarlos de manera creativa. En esta campaña, estoy seguro que lo vamos a lograr, esperamos también poder ir siendo una imagen distinta de colegio en este sentido para que quizás otras comunidades quieran replicar puedan también hacerlo, confiar. Nosotros hoy día nos hemos dado cuenta que nuestros estudiantes van con esta idea. El colegio partió distinto, tenemos carteles, tenemos información por todos lados y esto es lo que nosotros esperamos. Poder entregar información a nuestros estudiantes, que ellos tengan un concepto claro de lo que significa el bullying, la violencia y cómo poder abordarlo en conjunto. Esperamos tener buenos resultados y estamos muy contentos y agradecidos también de que hoy día ustedes nos puedan estar aquí acompañando porque sabemos que esto también es importante no solo para nuestra comunidad sino también para la comuna. Así que eso, muchísimas gracias y aquí estamos. Gracias. Gracias. Gracias.